Que lléne de besos la lluvia y mojarte con ellos Pídeme llenarte el mundo De amor Piso, está impresionante Mira toda la nieve que está arriba Espectacular Frankie, cuando me dijiste que íbamos a ir un día de campo Jamás me imaginé que nos íbamos a ir en helicóptero ¿Te gustó la sorpresa? Me encantó, me encantó, gracias Puedes pedir lo que sea Que sea junto a ti Puedes pedir lo que sea Que el brillo en mis ojos A tu carretera No lo puedo creer De verdad nunca me imaginé tener un día de campo como este Una mujer especial merece algo especial Frankie No lo puedo creer Esto es un sueño, Frankie Qué bueno que te gustó la sorpresa Me encantó, me encantó Frankie Me haces tan feliz Tú eres mi dicha entera Vamos a hacer un brindis Sí Sí Gracias Salud 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 Mira Mira Frankie Es un pájaro Es un pájaro Mira la lechuza Vine para acá Mira ¿Qué te... en la pata? Frankie ¿Aquí? Chiquita ¿Aceptas casarte conmigo? Chiquita Chiquita Másito dorado Sí Sí Obvio que acepto forever and ever ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?